Un sentido homenaje y de alguna manera una alegría poder recordarlo a diario en un lugar como la plaza del barrio donde vivió, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que muchas gracias al Honorable Consejo Liberante y bueno, que nos hayan hecho esa propuesta, la verdad que... Y él se lo merece. Es una manera de, bueno, de recordarlo no solo por parte de ustedes, de la familia, del barrio, sino de toda la comunidad. Ahora todo San Pedro tiene una plaza que se llama El San Lilio. Y donde se crió, donde él creció, donde creció jugando. Así que, bueno, la verdad que estamos muy emocionados por eso. Muchas gracias. No, gracias a usted.